ay muchachos aquí andamos siempre con todos nosotros los poderes pobrecita bien delgada parió bien pecho más que ha estado en el puro lodo hasta hasta rebota el lodo por allá no pero no están los dos ya la escoya bien delgada respuesta y bien la cincuenta hija de guerrero que de guerrero no tiene nada hoy si no se parece esto si no se pareció allá andas con todo siempre con todo miguelito gran brinco pegaste contenta porque lo has atado que digas miguelito pues nombre tan activado que andaba miguel mira ojalá nos quiere hablar qué está pasando ahí miguel mira cómo está esperando la prueba chuchita mira no se llama barbarito no es barbarito como animalista miguel que te está haciendo no lo que haces se paga no quiere comer las vacas el vaco delicado solo como que el que la chuchilla no le gusta yo he Cupopi hay la pintura mientras me saltamos chichilla ese es así delioso si aquí está la tonta guerrero ah si están no se llama barbarito no se llama barbarí no se llama barbarito Es el barbarito si es el barbarito y el que dejen, va a decir el dulce el que dejen, fue la vez pasada que barbarito miguelito que barbarito miren muchachos la cincuentilla hay que ponerle vitamina se le salía la matrícula hoy se parió una patogera jodida que nosotros con miguelito le revisamos el canto y solo echan comidito así va yo lo revisé ah pues si Miguelito lo revisó como este miguelito viera un trabajador como miguelito ya no lo hallamos no ya no como que día no un trabajador como miguelito no la vez pasada que te fuiste para miguel no vi yo como te atravesabas no mira vas a ver dijo la niña enna te voy a contar aquí estábamos ardeñando aquí fue no aquí fue no no aquí entonces de repente yo le dije no hay que hacer cosas a miguelito porque andaba delicado a él y bueno pasó la de otros muchachos que los niños ayudaron un día y yo le dije algo cuando vine a ver por allá iba no no podemos decir nombres ah no se puede va miguelito entonces vas bravo miguelo con vos vas bravo entonces mira ajá me regañé a miguelito no me acuerdo por qué ajá le dijiste algo y aquí estaba ordeñando así bien relajado bien relajado cuando vine a ver por ti a ver para allá por el otro lado campa miguelito ya no estaba miguelito ya no estaba miguelito pasona 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 y entonces dije yo miguelito dije yo donde y cuando vine a ver yo yo pensé que iba a venir ajá no me digo yo a buscarlo allá voy dije yo y a lo que está casi por la calle mira miguelito no se quería parar no yo le atravesaba el carro aquí miguelito me iba allá me iba aquí viera a ver lo voy a agarrar de la camisa a ver lo voy a detener te quedé con él ajá me logré comenzar otra vez para traer tu garré eso así nos van ya 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 con miguelito ya nos caen ellos ya no va ya no ya no le digo nada porque este jodido es que lo cuesta andamos yendo ahí viera que corre duro en esa bicicleta vieja ajá el viejo llega si se acababa de ir y miren ya iba lejos ya iba lejos el bandido así es de que y a otro trabajador así como miguel ya no lo llamo ya ya no ya no pero yo lo cuido te voy yo si yo lo cuido porque este barbarito es único no lo puede lanzar miguelito no es que le da le borisca no es barbarito no es barbarito miguelito no es barbarito es que parecía que iba hablando siguiendo no me lo puede agarrar ¿No la pueden agarrar? No ¿Y como es igual que yo para lanzarlo? Si, más que la vaca, la vaca también se quita la cabeza ¿El hombre? No te digo que si, la quita la vez pasada Esa vaca es mala ¿Barbarita o? Esa sí es barbarita ¿Estamos finalizando la ordeña aquí muchachos? Aquí están terminando esta hipoteca con las 50 Ahorita estamos viendo a Miguelito que anda lanzando Ah ya Si Ah pues si Otro con Miguel ya no lo hallamos Ya no, ya no hay que clonarlo a Miguelito mejor Y en la cara lo digo yo Miguel que otro conmigo lo llamo Si, ya no Por eso es de me ancha y me pone más rebelde porra Que así fíate Pues si Dejo de ser Dejo de ser Dejo de ser Dejo de ser Por como uno Ayalo Lo estima el famoso Si lo estima Es que es una varita a Miguel Porque fíate que honestamente le tenemos cariño al rodillo Pues si, si pues No, si como hermano lo queremos ya hasta papá no es Deja ahí Que después Ya lo quiere más a él que a nosotros Que a mí Que a mí Antes yo le tenía más cariño Ah Es que a ver como el comportamiento a veces va cambiando Es que eso sí es pojolino Ah Y entonces este El cariño así vale y bueno le como el loco también Ah Es loco Es loco Y va yendo y va yendo Y entonces este Así pasa Ahí así pasa Está bravo porque le chicaran Bien allá está Allá está En la vega Ah 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 Es el diablo Es tremendo Este jodido Aquí en el Miguel Si Ay Ay ¿Por qué? Ya la agarró Ya la trae Ya la agarró La agarró Sí Pero aquí es algo loca Esta barriga Ah Es como no está acostumbrada aquí Pero es que la quiere acostumbrar aquí Dije Miguel Ajá Es que te llamó Miguel Sí Es que te llamó Miguel Es que me llamó Miguel ¿Cómo estamos? Ahí está Como que bailando está Ah Sí Jejeje Ya ni la cabeza le duele Jejeje Loca es Es por eso nos llamamos Ajá Es caprichuda No que... Jejeje 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 ¿No es porque es que la agarró? Jejeje EstoySpaq Pero estoy haciendo sufrir Jejeje 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 Jeje 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 Jai Jeje Jej Jeje 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 ¿Ah? Jeje Ya Jeje Para que son V dariamejo A ver a ¿Qué pasa Miguel? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué somos las amistades Miguelito? ¿Para qué somos las amistades Miguelito? Relajate Mira cómo le hace Sí, ahí está, está comiendo, está comiendo Se va a acostumbrar Se va a acostumbrar Despacito, despacito Despacito, rico, dijo el huevo Ah, bien Así es la cosa, así que ya no me había terminado de reñar Ya casi terminamos ya Con tu amigo Miguel, anda Amigo, sí Una cosa que a mí me ha tocado venir en el verde del loco Sí, es que otro trabajador Así como Miguel, ya no lo llevamos Ya no Mira que estallado Y mira todo comenzó Ajá Las cosas cuando deben de pasar Pasan Así Se van, así como Se va abriendo una brecha Así Mira este jodido ¿Cuál brecha fue este que se abrió? Te voy a contar Este jodido lo conocimos nosotros Ajá Trabajamos de Don Carlos Chonguey Ajá Ajá Bueno, ahí trabajaba Nosotros veíamos que pasaba el infante este Veíamos que pasaba el infante este Ajá Una vez lo ponen a sacatear el de Polito enfrente Tres de la mañana estaba Se veía aquel chasquido De la mañana Usted había ni llegado No, todo el tiempo he llegado yo Miguel Ya No estoy con cosa Ya me vas a difamar Que paremos dos buenos ¿A qué le llegaste entonces Miguel? A las cinco A las tres Estaba Y este güey Y el que me fue ayudar a mí Espérate Miguel Ya te estoy diciendo que me estás difamando Y el que me fue ayudar a mí Esa vez Ya fue Javier Y uno que decía Antilico Este poni No estaba esa vez ahí Mira Vaya y nosotros enmaneció Y vimos que él estaba Sacateando ahí Dijimos De nuevo este Ajá Ajá Y yo ya me arrasqué Porque yo siempre he tenido un buen corazón Ajá Y ni lo conocías Nada No conocíamos Y Miguel No conocíamos para nosotros Porque nunca lo habíamos visto Ajá Y le dije yo a los bichos Javier y Antilico Vamos Bichos afilemos los colores No seas mentirosa Pasamos a dejar las vacas Javier iba adelante Y yo iba atrás Y me quedé viendo yo Hasta me paré en el paso Viendo en un ratito Trabajar a Miguel Ajá Y yo vi que Miguel ya Nadie te va de casa Nadie Yo vi que Miguel ya Y yo le dije A los bichos Regresamos Deja la vaca Y le dije Afilemos los colores Y le dije Vamos a sacar A este hipóteris Porque si no Ellos están yendo a la saca Y luego se muere Y llegamos Yo y Antilico Nos pudimos dejar para acá Ajá Te faltaba más de media Miguel A las 11 A las 11 ya Pobre Ya está Ya está bien ¿Qué horas eran Miguel? ¿Qué horas eran Miguel? ¿Qué horas eran Miguel? ¿Qué horas eran Miguel? Las 10 La 10 La 10 La 10 La 10 No habíamos ido a las vacas Era las 9 y media No Ya más para abajo Las 9 y media Pero el que me ayudó fue Javier y Tilico Yo también fui a Chambronzo Ojo lo puedes dejarme mal ahí con suscríberes Entonces yo y Tilico Los fuimos de acá Ajá Y Javier y él Los pusieron de aquí para allá No hombre si así los sacamos Porque el padre le dijo Me estábamos los ratitos ¿Contento después Miguelito? Los vamos a verguiar Ajá Ajá Pero las verguiamos Ajá Me las vergui yo Sí Entonces los pusieron con nosotros Taz, 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 taz ¿Te acuerdas después para ver que Tilico es hueva Miguel? Ajá A ver No, cuando vos llegaste como la siguiente semana a pedir trabajo A ver Vaya entonces llegó Miguel a pedir trabajo Ya las cosas no te digo para el camino Ya estaba hecho ya Ya lo habíamos hecho nosotros Entonces este Vaya llegó Miguel Claro es que en Petragón estaba vos tampoco Ese día no estaba yo Porque yo le dije a Javier Vaya Javier si alguien viene Porque antes no costaba Hay gente Ahí llegaba a buscar trabajo Sí, no ves que una vez se enfermó este Miguel Ni se enfermó que no quiso ir Vaya y le dije yo a Chepe Como no lo quería a Miguel Este 31 mañana Ya llegó devarnado ahí Ya estaba devarnado Cuando yo llegué Miguel ya estaba ahí Devarnado también ahí Y el montón de trabajadores ahí ¿Qué pasó aquí? Entonces le dije yo Va Miguel me explicó Por eso te digo yo Ya uno ya va Ajá Y le dije yo Y le dije yo Andate que vamos a llamar esto Le dije yo a Melvi No ves Le dije yo Disculpame Si Y esto Y esto Como entonces Celulares Y yo también con las progresas Que él vivido siempre Ajá Ajá Entonces Ahí seguimos con Miguelito Así va Ya Desde ese día Miguelito Anda con todos los poderes Sí Pero así fue Y llegó a pedir trabajo Muy humilde Muy tarde 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 Sí Sí Y entonces Vaya dijo Es cierto No quieren Es cierto Quien te había dicho Vos Miguel Querían un trabajador Me había dicho Un moreno Que estaba ahí Que era chivero Y también me había dicho Chepe Ah Ah Si Chepe 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 Ya le diría Es como Chepe mismo No Chepe Otro Cuñado de Miguel Cuñado Que es tu Tío 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 Entonces Él le dijo Llego bien humilde Miguel era bien humilde Todo el tiempo Para tomar ponche Este le dijo Javier Y aquí no dicen nada Porque uno toma leche No Le dijo Tomar Le dijo Allá dijo Allá voy Un poquito de leche Dijo Agarrar esa gran confianza Hasta ahora Se ha hecho bien confianza Si Te jodido No hombre Si Más que así fue Miguel Todo fue así como Como ¿Por qué anda bravo con vos Miguel? Puede ser como actuado Pero fíjate que no es actuado eso No es que es la verdad Se fueron dando las cosas así Ajá Y yo diría Miguelito Bueno Ya lo trabajamos con nosotros Gracias a Dios Lo aguantamos Y yo los aguanto Y otro como él ya no la llamamos? No ya no Ya no Hacia las cabales No, hacia las cabales Miguel ¿Buslaste de qué pues Miguel? No es que otro como vos Es que cuesta llegar a alguien así Si Como vos Vaya Mira que este jodido Es un muchacho bien así trabajador Ajá Honrado si es honrado Si Toda la vida es así Ajá porque Yo le estoy diciendo a Everton Con toda la confianza Que eso es honrado Ajá Y otro como vos ya no lo llamamos Ya no lo llamamos ya No Mira como lo andan en pantalón Ajá De colchonga Pero eso era antes pues bueno Antes pues si es que como antes se acababan en todo 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 Conforme al comportamiento de las personas Y eso Se va acabando Va cambiando Ahora Ahora ¿En qué es que me importa más? Vaya 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 En el próximo video En el próximo video En el próximo video Ahí está Miguel Mujer Se va a ver En el próximo video Luego No